Música Amigos estamos transmitiendo desde Bodegora, miren Música 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 Esmascarados de plata, la pantufla peligrosa Sangrona pero no mamona Tengo que admitir que su actuación fue perfecta, realmente me engañaron Mis compas nos hablamos de compras, con mi carnalazo, mi otro carnalazo, tu padrino Vamos a seguir comprando, ya darte la leche Ya, la sacas de onda Se va a poner interesante Oigan pero hoy venimos como que muy sencillos no? Si, como que se va tarde no? Si no mames, a ver espérate A ver, como que te agrada? Que te agrada? Mira, como ves ese pin? Combina con mis ojos Ahora si viene el otro A ver, mira Cuál? No, si viene más sexy ese Más atrevido A ver, antes muerta que sencilla A que sencilla Antes muerta que sencilla Ay que sencilla Ay que sencilla En un momento le seguimos transmitiendo Bueno, vamos a transmitirles aquí en lo que A ver, fue te lo que te volaba Si Espérate Alguien de seguridad nos va a mandar Antes muerta que sencilla Lo voy a llevar Me vale madre Uy, no lo puedo creer Pero entiende, tenemos que Confortarnos y pagarlo No crees que va a ser gratis Cállate Ya no te aguanto Cállate Pásale un jabón de De baño Véselo a tener un jabón de baño Véselo a tener un jabón de baño Espérale No mancha ¿Dónde está más malo que baño? No, pues Ya está, carna ¿Qué más? Jabón, mira Está toda madre Ya está en promoción Pero ¿Quieres del de la banda? ¿Del de la banda o del azul? Échale uno ¡Madre mía! ¡Ese se cayó de culo! ¿Cuánto cuesta? Quién sabe No sabes que ya no Tiene cara como de chaca Ya no No No